En Abejorral, Antioquia, el deporte y la cultura se constituyen en unas líneas de acción incluidas en el plan de desarrollo. Abejorral en buenas manos. El objetivo de los programas es brindar a los jóvenes espacios de formación en arte y cultura para el aprovechamiento del tiempo libre. Entre las alternativas culturales están danza, teatro, escuela de música y grupo de chirimía. Y en deporte se ofrecen baloncesto, fútbol y fútbol sala. Y en promoción en salud se realizan aeróbicos, ciclos, rutas y programas para el adulto mayor. ¡Me adiós a la ley de comunicación laboral!